¿Era estaba esperando que tú te encargaras de él? Sí. ¿Hace esto, a ver, esto hace como seis años que empezó? A ver, él, mire, nosotros estamos separados más o menos hace ese tiempo. Y él tuvo estos infartos ahora en marzo. Ya. Nosotros tenemos una niña en común, una lolita de 14 años, y entonces, bueno, yo para que la niña no viera que su papá quedaba en la calle, lo traje a vivir acá. Pero bajo la... que él se recuperara y saliera a trabajar nuevamente. Inclusive yo le presté mi auto para que él pudiera salir, lo dejé viviendo acá. Sí, pero lo veo a él como muy dependiente. Sí. Porque está como atado de manos, como que está dependiendo de ti. Y es más, está esperando que tú, de alguna manera, seas la persona que le ponga las cosas porque considera que, bueno, le tocó esto y te veo que tú estás cargando con todo el cuento acá. Claro. Ese es el problema que yo tengo aparte. Tengo dos niños y entonces yo trabajo como marco terapeuta, no tengo un trabajo estable. Y el problema es que él, bueno, mientras estuvo yendo a la calle a trabajar, trabaja en negocios con su papá, recibía plata, le estaba yendo bien. Pero él es egoísta, en su pieza, compra sus cosas, tiene todo escondido. Y a mí me trata pésimo, a garabatos y esas cosas. No, se nota. Se nota porque aquí la autosuficiencia y la prepotencia de él está muy marcada. El problema, perdóname que te diga, es que tú, por evitar problemas, por no tener, por estas criaturas que están de por medio, ¿ok? Tú estás tratando de callar y aguantar y con eso lo único que estás consiguiendo es que él se te alce más. Una cosa es que ayudes, miren, por favor, no confundan. Una cosa es ser buen ser humano, buen samaritano, ayudar a alguien con problemas y otra cosa muy diferente es permitir que a uno lo pasen a llevar y que a uno le desordenen su propio espacio. Eso es lo que está haciendo él contigo. Y al final yo te veo casi como la esclava Isaura acá. Sí. Entonces, no es la idea, pues, mi niña, porque obviamente con eso te desequilibra todo y no es justo. Tú estabas separada de él. Que tú hagas una obra de amor es una cosa. Que tú hagas una obra en contra del amor hacia ti, eso me parece absurdo. Siempre digo, primero, segundo, tercero, ustedes, si ustedes están bien, el resto camina. Obviamente las mujeres en general o los hombres que aman mucho a sus hijos son primero, segundo, tercero, ellos y sus hijos. Eso me parece regio. Pero nada que implique que les falten el respeto ni los pasen a llevar. O sea, si tú no manejas eso, esto, ¿sabes qué? No va a parar y cada vez va a aumentar más. Ten cuidado con eso. Sí, entonces yo les dije que por favor se fuera ahora a fin de mes. Quedó de irse el día a fin de mes. Pero resulta que el de invierno en la noche, por ejemplo, no llegó. Llegó un poco borracho el sábado en la mañana. Y va a ir aumentando. Y va a ir aumentando. Y entonces yo le dije que yo hoy día le iba a poner sus cosas en la puerta para que se fuera. Y cuando le pongas las cosas en la puerta y el tipo se vaya, después va a volver. Y va a volver. Porque tiene toda la idea. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ponerte fuerte. O sea, o tú te preocupas por cuidar tu espacio. ¿Y por qué tienes tú la obligación de tenerlo a él, mantenerlo y ayudarlo? Hagan un convenio, conversa con la familia. Por último, cada uno pone una plata y lo tratan de ayudar y que él se las arregle. Total, hijita linda, cuando él hizo lo que hizo y tomó la puerta y se largó, ¿quién te ayudó a ti? Así es. Bueno, nuestra querida Paola. ¿Paola era? Patricia. No, Patricia. Paola era la otra niña. Patricia, un abrazo para ti y todas nosotras también. Oye, cita, se nos acabó el tiempo. Sí, ya, linda. Ha sido un gusto, de verdad. Me encanta la idea de poder estar leyendo para todos ustedes.